Salud amigos, salud Sin ti, sin ti no ha sido nada fácil Rubén, tú me enteras Que sin ti no ha sido fácil Vamos verano No te equivoques No, no Y sin ti no ha sido nada Ya era el millón Vamos Raúl Debes saber que te amaba Irma Pero el destino No se paró Bailando está Hay momentos Que también se lloran Hay motivos Que también se sufren Y al remedio No tiene que conseguir así Son muchas noches Que no dormí Ahora Otra tarea Me olvidó los recuerdos Que tan tan veces Quiso llorar ¿Dónde está la gente de Pacho? Tú tan lejos Yo tan triste Hay que venda para mí Tú tan linda Yo tan pobre Que desgracia para mí Toma, toma Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan triste Hay que venda para mí Tú tan linda Yo tan pobre Que desgracia para mí Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan lejos Yo tan lejos Que desgracia para mí Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan pobre Que desgracia para mí Vamos bailando 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 Robert 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 Machado La canción De nuestro hermano Chavo Lo siento ¡Bam! 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 Quiero a rockera tu mami Ni a tierra que ten Aunque no quiera tu papi Ni a tierra que ser ¡Fueltosita! Quiero a rockera tu mami Ni a tierra que ten Aunque no quiera tu papi Ni a tierra que ser Vamos bailando Bailando Robert 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 Machado Los silpatiles Y de los chancayanos Vuelta, vuelta Fuertecita Vuelta, vuelta Fuertecita Vuelta, vuelta Fuertecita Los bachinos ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba, arriba! ¡Allí, allí, allí! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Rober, rober, rober, rober! ¡Fuertecita, vueltecita! ¡Fuertecita, vueltecita! ¡Ahora! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Dónde está la gente de Guadal! ¡Y ahora bailamos todos! ¡Los simpatiles y a los chancayanos! ¡Gallo, malgallo! ¡Y ahora! ¡Equipo gallo, malgallo! ¡Túbala! ¡Gallo! ¡Se conoce mi tragedia! ¡Se conoce la historia! ¡No les cuentes, por favor! ¡Por favor! ¡Todos bailabas! ¡Arriba, arriba! ¡No, yo! ¡Que mi pobre corazón! ¡Llor y llora cada vez! ¡Se hace más fuerte el dolor! ¡Qué dolor! ¡Tú que conoce mi vida! ¡Tú que conoce mi sufrimiento! ¡Lluta por tu amor! ¡La familia Villanueva! ¡La gente lumbra! ¡Lluta por tu amor! ¡Saya! ¡Se conoce mi tragedia! ¡Se conoce la historia! ¡No les cuentes, por favor! ¡Lluta por tu amor! ¡Lluta por tu amor! Ahora que te ha sido Para siempre ¿A quién entregarás Tu cariño Ahora que te ha sido Para siempre ¿A quién entregarás Tu cariño ¿A quién será? Porque a quien te encontrará Por lo tanto de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba ¿Por qué fuiste de atrás? Por lo tanto de mí Sabiendo que te amaba Que te amaba ¿Dónde están los cerveceros? Amores encontrarás Cariño se encontrarás Como que te robe Eso ya no ya no Amores encontrarás Cariño se encontrarás Como que te robe Eso ya no ya no Vamos bailando Bailando Eso sí Los imbatibles Y los chanclayanos Robert 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 Los chancos Robert Robert Eso sí ¡Bailando! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Caras! ¡Arriba la gente de caras! ¡Vamos a ir a la base! ¡Vamos a ir a la base! ¿Y dónde te hará mi hermano José Martínez? ¡Vamos a ir a la base! 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 La familia Linceta, los guaruquinos, la familia Juaraquil, Robert Pacheco, arriba Ñaupay, mis hermanos de Ñaupay, y la mano salida, el primero, Robert Pacheco. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, eso, Robert! ¡Y nos vamos de Huachinga! ¡Y ahora! ¡Tú me has pedido esa más que a mí! ¡Tú me has pedido correr el Pacheco! ¡Arriba, Juanano! ¡Arriba, Juanano! ¡Juelano, Juanano! ¡Juelano, Juanano! ¡Fuentecita, huevecita! ¡Eso, esto, Robert! ¡Estamos bailando, bailando, juega, Raúl! ¡Vamos bailando así! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye, gente! ¡Ote! ¡Los Otecanos! ¡San Marcelo! ¡Gualopín! ¡Los de los gualopinos! ¡Un cariño! ¡Los de los celeros! ¡Arriba y guadí! ¡Los de los iguaginos! ¡Aguí de mi chica, cuquio! ¡Guachita! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre con alo de oro! ¡Rober! ¡Rober Pacheco! ¡Nos no es de los que se han atelsinado! ¡Nos no es de los que salen! ¡Aguí de mi chica! ¡Aguí de mi chica, cuantos! ¡Los de los que salen! ¡Aguí de mi chica! ¡Gracias!